¿Qué es la Universidad Nacional Politécnica UNP? Huracán y la Universidad Nacional Politécnica UNP firmaron un convenio de colaboración para el trabajo colectivo de acciones para el fortalecimiento de procesos formativos. Uno de los compromisos manifestados en el convenio es el aseguramiento del diplomado en diseño curricular por competencias, un programa dirigido a 14 maestras y maestros que permite dinamizar diversas herramientas y estrategias pedagógicas en la formación docente y el mejoramiento de sus buenas prácticas para el aprendizaje. Es muy importante este convenio. Hemos firmado un convenio marco de colaboración y un convenio específico de colaboración. El convenio marco está dirigido a fortalecernos y complementarnos mutuamente en los diferentes campos que trabajamos las universidades. La investigación, la vinculación, el tema de internacionalización, el tema de la formación académica, pero también hemos firmado un convenio específico que viene a fortalecer todo este tema del repensar académico de nuestra Universidad Huracán. La UNP tiene una gran fortaleza en todo el tema del trabajo de currículo y ellos han venido repensando también e identificando cuáles son esas líneas que tienen que ir construyendo para ir avanzando en este tema de integrar en nuestros modelos académicos la atención directa desde la familia, la comunidad, la persona como tal, haciendo que el aprendiente en este caso es el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que nosotros también podamos entrar y compartir esas vivencias que tenemos como Universidad Huracán y que son vivencias que nacen desde la base comunitaria de cada uno de nuestros pueblos y comunidades a nivel de la costa caribe. La iniciativa de ambas instituciones miembros del Consejo Nacional de Universidades CNU tiene su enfoque en el repensar de los procesos educativos que conduzcan a las y los docentes al aprendizaje del diseño, desarrollo y evaluación de currículos con enfoque por competencias. Por tal razón, 14 maestras y maestros cursan el diplomado en diseño curricular por competencias, como uno de los resultados concretos de este convenio interinstitucional. Sabemos que tenemos retos, desafíos que nos enrumban a unirnos cada día más. Hay un interés común de ir fortaleciéndonos. La costa caribe se caracteriza por ir trabajando de la mano con su comunidad y todo el proceso que tiene que ver con la interculturalidad. Sé que también tienen mucha experiencia en cómo enfocan el trabajo de la equidad de género y son temas que para nosotros también, aunque la universidad lo haya venido trabajando, verlos desde ese enfoque de la interculturalidad, de esa riqueza que tienen los pueblos, las costumbres, la idiosingracia que tienen los pueblos, esa cultura. Es importante para nosotros interactuar. Nos une ese gran interés de aportar por Nicaragua. Y es eso que ahora nosotros ya hemos venido trabajando en conjunto. Decía el vicerrector de Huracán, hemos venido trabajando en conjunto. Esto nada más es una formalidad, pero realmente nosotros queremos aportar significativamente para Nicaragua. Y aportar para Nicaragua significa ser pertinente, ser coherente con la demanda. Las acciones académicas de Huracán y la UNP tienen coherencia con el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026, el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y Alto Huanqui y Bocay 2019-2029, y el Marco Estratégico de la Educación Superior 2022-2030, para Huracán Dara Contreras.